Pan de jamón, pan dulce, cachitos, mmmm, las delicias de la panadería venezolana en la ciudad de Miami. Los invito a Caracas Bakery. Venga. En el corazón del vibrante distrito de Mimo en Miami, donde la fusión de estilos arquitectónicos y la energía creativa convergen, se encuentra Caracas Bakery, un rincón especial que ha transformado la escena gastronómica local. Jesús Brasón, dueño de esta panadería, comparte su conexión con Mimo District y su confianza en la evolución del área. En el 2013, 2014, yo estuve en Nueva York y fui a una panadería, donde, típico concepto como que más europeo, ves todo el proceso, cómo hacen el pan, cómo hacen todo, y no lo había visto nunca en Miami. Y dije, ¿sabes qué? Déjame empezar a hacer pan en mi casa para probar qué tal me sale, por hobby. Y una chef amiga mía me ofreció comprarme el pan. Y empecé a investigar qué tengo que hacer para poder abrir una panadería. Le tuve mucha confianza a Mimo, a esta zona. Le tengo mucha confianza. Entonces, siempre me gustó la zona. La esencia de Caracas Bakery radica en la calidad de sus productos. Este negocio familiar fusiona técnicas de panadería francesa y venezolana para crear algo verdaderamente único en la escena de Miami. El secreto está en la masa del pan. El pan de masa madre, simplemente porque lo hago de una forma diferente al común denominador que hacen aquí en Miami. Es de alta hidratación, utilizó tres harinas diferentes. Soy medio piqui con las harinas, entonces yo hice mi cambio, mi mezcla y mi fórmula y me funcionó. Los productos son de alta calidad. Cuando conseguí este local, vi la cocina, vi que tenía la oportunidad de hacer desayuno e integré esa parte del breakfast a la parte que ya hago de panadería. Y como te digo, lo mismo que yo aplico en la panadería, lo apliqué en la parte del menú. Los huevos son de alta calidad, tenemos un proceso filtrado para quitar las membranas. Hacemos nuestro trabajo bien hecho para que el desayuno sea bien. Caracas Bakery no pasa desapercibida y el reconocimiento nacional llega con una nominación al James Beard Award. La familia Brazón ha elevado su panadería a nuevas alturas, atrayendo a comensales de toda Miami. Jesús, un chef autodidacta, ha desempeñado un papel fundamental en este éxito. Mi proceso aprendizaje fue básicamente ver videos de YouTube y cómo se hacen los productos. Tengo un libro que es como la Biblia del pan, que lo compré estando en ese viaje de Nueva York en el 2014. Y aún lo tengo acá, lo tengo en el local. Ahí es cuando yo empecé a hacer prácticas y tomaba los otros en ese libro. En el extenso menú de la panadería se destacan productos tradicionales venezolanos como el cachito, el pan de jamón y mucho más. Tenemos el tequepán, tenemos la danesa, tenemos el trozán de almendras, tenemos el trozán de ganas de Nutella, tenemos el pan dulce que también es muy tradicional venezolano. El pan de jamón en Caracas Bakery es un producto maravilloso. Sus ingredientes pues, aceitunas, jamón, pasitas, un poquito de papelón y pues bueno, de sobra mucho amor. Caracas Bakery combina la tradición con la innovación, elevando los estándares de la escena gastronómica en Mimo District y dejando una huella en este vecindario de la ciudad de Miami.